A continuación pasamos a hablar de un tema fundamental como es el diagnóstico diferencial del TAM. Tenemos con nosotros para ello a Aron Fernández del Olmo. Aron es doctor en psicología, máster en estudios avanzados en cerebro y conducta, máster en neuropsicología básica y aplicada y actualmente es neuropsicólogo en el Centro Integral de Valoración y Educación Terapéutica y la Asociación para la Rehabilitación y Prevención de la Asfasia. Así que tiene la palabra Aron Fernández del Olmo. Bueno, pues buenos días y gracias por asistir al Congreso y agradecer también la invitación que me han realizado para hablar un poco del diagnóstico diferencial del TAM. Voy a hablar precisamente de lo que no es el TAM. Vengo a un congreso de TAM para hablar de lo que no es el TAM. Es una cosa que siempre parece chocante, pero es necesario y importante entender lo que no es el TAM para no conjuntirnos cuando nos encontremos con niños que sí lo tengan o que tengan esas dificultades. Y como ya se ha podido desprender de las dos ponencias anteriores, da la casualidad que no hay dos niños iguales en el mundo, no hay dos niños con TAM iguales en el mundo y no hay dos trastornos o dos etiquetas que sean exactamente iguales. Entonces, aun poniendo el foco en el TAM, que es la idea, resulta difícil describir qué no es el TAM cuando hay tanta variabilidad dentro del mismo. Entonces, eso se complica. Y podría haber enfocado esta ponencia de la forma que es esperable, que es directamente poneros todas las etiquetas e iros contando lo que es cada una, todos los criterios diagnósticos. Pues claro, todas esas etiquetas están muy bien hechas. Tú cuando vas al DSM están perfectamente hechas a nivel estanco. Es decir, lo que no es una cosa es otra, lo que no es una cosa es otra. Pero el TAM no está. El TAM no está porque si lo metes tienes que modificarlo todo, que es un gran problema. Y nos cuesta mucho modificar. Entonces, esa idea de contaros solo las etiquetas, que además son una foto fija del momento actual del niño o la niña, y yo, teniendo en cuenta que esto realmente es un camino, una trayectoria de neurodesarrollo, también se pueden quedar cortas. No es que tenga una crítica al uso de etiquetas, hay que utilizarlas porque tenemos que comunicarnos con un lenguaje que se ha compartido. Pero sí que tal vez no debemos de orientar nuestra intervención y conocimiento solo a conocer criterios diagnósticos de unas etiquetas que son cerradas y no reflejan la realidad evolutiva de niños y niñas. Así que yo me voy un poco a hacer lo que hago, neuropsicología. Me voy a ver las funciones cognitivas, me voy a ver ese perfil neurocognitivo y intentar entender no solo el perfil neurocognitivo específico y esperable de un niño o niña que tenga TAM, sino intentar entender cómo hemos llegado ahí. O sea, esto es un camino que ha ido ocurriendo, que ha ido corriendo sumando diferentes etapas y diferentes funciones y, evidentemente, las que vienen después van a estar moduladas por las que no se han adquirido previamente. Creo que eso es clave para entender cómo funciona un niño que tenga un trastorno de visaje no verbal. Como son etiquetas fijas, tenemos que plantearnos, o creo que hay que plantearse, ese camino del TAM. Y así tal vez podamos entender mejor, o creo yo que yo entiendo mejor por lo menos, las diferencias entre las etiquetas diagnósticas, viéndolas en el neurodesarrollo. Y hay que entender un poco qué es el neurodesarrollo, porque a nivel cerebral, y esta imagen lo plasma bastante bien, el cerebro conforme nos hacemos mayores se hace más azul, si os dais cuenta. ¿Eso qué significa? Significa que vamos teniendo menos neuronas. Parece mentira, pero lo hacemos con más neuronas de las que vamos a tener al final. Perdemos neuronas, ¿vale? Con la idea de que se van cerrando zonas, primero posteriores, con unas funciones asociadas a las zonas posteriores, y se va madurando el cerebro en dirección a las áreas frontales, ¿vale? Está claro que si la parte de atrás, la parte posterior, no madura de una manera correcta, la parte frontal no va a funcionar igual. No quiere decir que sea disfuncional, no va a funcionar igual. Y habrá que entender cómo funciona. En este caso, en el TAM no estamos hablando de algo posterior o anterior, sino de una parte, que es la derecha, que parece que no funciona de la forma correcta. Eso tendrá su influencia. Lo que pasa es que, por cómo intentamos clasificar el mundo, y eso lo ha dicho Rocío y es cierto, tenemos una falsa sensación de seguridad cuando decimos que todas las funciones están separadas. Atención, lenguaje… De hecho, hacemos máster en lo que nos cuentan una asignatura de lenguaje, una de atención, una de memoria, y falta una de alguno que le eche el valor de decir voy a integrarlo. Es difícil, ¿verdad? Claro, es que cuando funcionamos, estamos utilizando todo. Yo ahí mismo estoy utilizando atención, utilizando memoria, utilizando lenguaje, todo a la vez. Alguien puede separarlo en mi cabeza. Ponemos una nueva imagen, ¿cómo sale en mi cabeza? Roja entera ahora mismo, ¿no? Entonces, eso lo decía este hombre en uno de sus libros, esa falsa sensación de seguridad, de que intentamos separar esas funciones cognitivas, estudiarlas de forma separada, cuando ya no solo interaccionan en el momento actual, sino que para su desarrollo llevan interaccionando de manera diferente a nivel cualitativo durante todo el desarrollo de estos niños. Por tanto, esto es como una torre, como el yenga este, que todos jugamos con los niños en consulta, es igual, ¿vale? En la que empiezan a aparecer diferentes funciones motóricas, sensoriales, sociales, protosensoriales, que de esas depende un lenguaje, que a su vez depende nuevamente lo social y de nueva atención. Una torre que se va construyendo, y así es como se construye, súper preciosa, todo estructural y todo va de maravilla y todo funciona bien, para llegar a la cúspide, que es adaptarse. ¿Lo vais a ver aquí otra vez? Adaptarse. Eso es lo que estamos buscando, ¿vale? Construir en el neurodesarrollo, lo que hace nuestro cerebro es construir función por función, automatizarse con el entorno para intentar adaptarse a él. El problema es que si algo falla, si, por ejemplo, un diseño derecho no funciona correctamente, la torre no se va a construir igual. Pero eso no quiere decir que se caiga. Quiere decir que con eso se va a adaptar el niño y niña a lo que tenga que hacer en el mundo, ni más ni menos. Entonces, partimos de la base de que dentro del gastronomía y geno verbal hay unas dificultades que se asocian con el diseño derecho y que tenemos los niños y niñas que van a adaptarse al mundo sin el funcionamiento correcto de ese hemisferio derecho. Pero por eso no van a poder hacer ciertas cosas, ¿vale? De hecho, los dos hemisferios, como veis aquí, trabajan en conjunto. Es que es así. Trabajan en conjunto completamente, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando no está uno de ellos o cuando uno de ellos no funciona correctamente? Bueno, cuando es el derecho no pasa nada, porque el derecho no hace nada. O eso dice mucha gente. Yo tuve un paciente con un aneurisma en el lado izquierdo, ¿vale? Y se quedó afásico el pobre, no hablaba y me dijo, pena que me ha dado en el izquierdo, porque si me hubiera dado en el derecho, estaría bien. Y tú dices, hostias, claro, eso es lo que tú percibes, ¿no? Porque tú ves que no hablas cuando hablabas. Pero cuando te pasas con el lado derecho, cambia tu forma de percibir el mundo. Y la percepción es algo tan subjetivo nuestro que yo no sé cómo percibir vosotros las cosas. No me imagino cómo las veis. A lo mejor vuestro color rojo no es mi color rojo. Será parecido. Tema normativo, ¿no? Habrá una desviación típica. ¿A dónde al túnico por aquí que vea el rojo distinto que yo? Entonces, esa parte subjetiva parece como que no es nada. Y, sin embargo, lo hace todo el hemisferio derecho. Lo hace todo porque hace tal vez unas cosas más importantes, que lo ha comentado en realidad tal cual. Automatizar. Ayuda a automatizar, a extraer la globalidad. Claro que puedo aprender el lenguaje sin extraer la globalidad, pero ¿qué es lo que aprendo? Reglas morfológicas que yo utilizo de forma mecánica sin tener una coherencia central o extraer ese todo. Eso es lo que hace ese hemisferio derecho, entre otras muchas cosas. Entonces, lo vemos muchas veces en cómo funciona. Esto es un poquito del tema, pero pensando en qué pasa con el envejecimiento. Cuando el cerebro empieza a cambiar, cuando nos hacemos todos mayores, empezamos a tener fallos, lo que hacíamos con el izquierdo o con un hemisferio, ahora lo hacemos con dos. El cerebro tira y dice, oye, que no puedo yo solo, me estoy haciendo mayor, hemisferio derecho, échame una mano. Y dice, bueno, sin problema. Cuando alguien tiene un daño cerebral, ¿qué suele ocurrir? Pues que el otro lado compensa también. De manera que ese lado derecho muchas veces en los afásicos del lado izquierdo ayuda a compensar. Ayuda ese lado derecho a automatizar las cosas a nivel procedimental. Esa es la clave. Por tanto, tenemos que plantearnos cómo entender el diagnóstico diferencial en un neurodesarrollo en el que el lado derecho va a ayudar un poquito menos. Y vamos a verlo como si fueran estos niños y niñas, con sus cerebros, árboles que van creciendo. Un camino que es el neurodesarrollo que tiene 23 años de distancia. Porque se dice más o menos que hasta los 23, sigue desarrollándose el frontal. De hecho, eso, cuando te pones a pensar en retrospectiva, con ya una edad un poquito más entrada, te das cuenta de que cuando tenías 15 años hacías cosas que eran locuras. Y sabías que realmente decías tú, yo sé que no lo debo hacer, pero lo hago. ¿Por qué? Bueno, porque me faltaban siete años más de evolución frontal. ¿Vale? Es así. Lo pensáis ahora y decís, ¿pero cómo hacías esta mejora? Pues la hacíamos. ¿Vale? El desarrollo era así. Entonces, vamos a ver o intentar explicar lo mejor que pueda el camino del TAM y de lo que no es el TAM. Esta es la idea. Y viene de hacerlo desde una perspectiva evolutiva, de funciones que se van a ir sumando. ¿Vale? Porque, ya digo, me puedo meter en etiquetas y contado lo que sí, lo que no, y tal vez no quede tan claro como creo que puede quedar si nos planteamos esta evolución. Y empezamos con una de las cosas más básicas que tienen los bebés, que es empezar a andar. ¿Vale? Ya hemos hablado de que lo primero que tenemos que descartar cuando tenemos un bebé en atención temprana y tiene una dificultad en la marcha, es descartar esa pavisa cerebral, descartar alteraciones de tipo motor, no encontrar etiología cerebral, que pueda explicar por qué no andan correctamente. Lo que hablamos, evidentemente, como signo, es que vamos a tener una dificultad para aquí y dos motores. Pero hablamos de la automatización. Es decir, un niño con TAM no es que no vaya a andar. Lo que pasa es que va a tardar más. Si me cuesta más automatizar, me cuesta más hacer las cosas de ese tipo. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo que es un poco llamativo. Todos tenéis, creo, papel y lápiz, ¿verdad? La mano, seguro. Escribir cerebro. Cerebro, cerebro, sí, cerebro. Es una palabra corta, muy poquitas letras, es fácil, ¿verdad? De hecho, todos estáis pensando a la vez. ¿Qué querrá este tío? O sea, ¿vale? Y lo estáis escribiendo a la vez. ¿Qué querrá este tío? ¿Vale? Ahora quiero que os levantéis todos e intentéis hacer esto. ¿Vale? No, 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 no. Hacedlo todos. Intentadlo. Porque esto que vais a sentir es lo que puede sentir un niño con TAM escribiendo. ¿Vale? No, no es fácil, ¿verdad? ¿Vale? Ya, ya, ya. Vale. Hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Hay gente que ha practicado, ¿verdad? ¿Tenemos que bailar yo también? Vale. Ya son muchas charlas haciendo esto y a mí me sale, ¿vale? La cuestión de esto es que seguramente mientras estabais concentrados no habéis pensado qué está queriendo este tío. Estabais concentrados en las manos, en los brazos. Estabais mirando hasta los brazos, ¿verdad? Yo decía, esto no está automatizado. Bueno, puede que un niño con TAM tenga esta misma dificultad cuando escribí el cerebro. Que para él sea tan complejo como para vosotros hacer esto. Pero es tan automático para mí que yo no... Es súper fácil, si lo hago súper fácil. Igual que yo hablando ahora, es súper fácil. No pienso cuando hablo. Quiero decir, pienso en lo que voy a decir, pero que no pienso en las palabras que pongo. Un niño con T, con tema del lenguaje, le pasa justo lo mismo que esto cuando habla. Intento que planteemos que seguramente si nos pusiéramos a entrenar este baile durante X tiempo, al final nos sale sin problemas. Y ahora podemos empezar a pensar en otra cosa. Es lo que estaba diciendo Nerea. Nos cabe mucho más procesamiento porque hemos automatizado algo. Pero si tenemos este problema de intentar automatizar las cosas, es una sobrecarga de sistema que conlleva una serie de problemas. Y hablamos de un bebé que tiene que automatizar nada menos que andar. Algo que hacemos todos sin pensar. Por tanto, hay que intentar entender que hay dificultades de la marcha y que muchas veces nos vamos a encontrar, lo que también ha referido antes Nerea, la idea de que hay perfiles neuropsicológicos como el TAM, que no son un TAM, que son pseudo, son laics, son parecidos, pero se ven a etiologías desconocidas. Este artículo, por ejemplo, que se lo había visto en una ponencia, hacía referencia a que muchos niños con trastorno de hemisferio no verbal tenían quistes en el hemisferio derecho. Entonces, dicen, hombre, esto es una entidad etiológica que está afectando al desarrollo del hemisferio derecho. Técnicamente, en el TAM son niños que, sin una entidad etiológica visible, tienen un hemisferio derecho que no funciona bien. Es el equivalente, pero no es exactamente igual. Pero, al final, ¿qué más nos da si lo que importa es tratarlos, no? Sabemos que esas dificultades de hecha existen. Entonces, hay un trastorno ya descrito en el DSM, que es el trastorno de la coordinación motora, y tenemos un trastorno de hemisferio no verbal, que ambos comparten esas dificultades en la automatización. Lo que pasa es que, técnicamente, si hablamos del TAM, hablamos de muchas más cosas añadidas. Entonces, aunque el DSM, segura en salud, va a decir, puede haber cosas perceptivas. Y dices, ah, claro, entonces, con tal de no meter la etiqueta, vamos a meterle a esta gente que puede extenderse a lo perceptivo, ¿no? En teoría, si es de coordinación motora, es de coordinación motora. ¿Vale? Es un ejemplo, por ejemplo, de cómo podemos intentar diferenciar un trastorno de coordinación motora, no tendría nada añadido, no tendría nada añadido, aparte de la automatización de rutinas motoras. ¿Vale? El problema son los signos motores, como estábamos diciendo antes, y que nos planteamos si puede haber signos tempranos que nos conduzcan al TAM. Y eso es lo que se está haciendo la dirección temprana. Ahora, que lleva un tiempo establecida, hacer la retrospectiva y decir, los niños que entraron con esto, ¿qué tienen después? Esa es la idea. Pero salto un poco, salto a la parte perceptiva, porque los niños empiezan a andar, ¿vale? Y a percibir. Y es curioso que la percepción está ligada al movimiento, sí o sí, porque para saber las distancias, antes tengo que palpar las cosas para saber a qué distancia atrás de mí, poder crear mi esquema corporal. Una cosa puede precipitar la otra. Y no penséis que la percepción es una cosa establecida, es una construcción. El mundo está construido por nuestro cerebro, o nuestro mundo, quiero decir. Si no, fijaros en esto. Son caras, pero es un café. Pero son caras. ¿Veis caras, verdad? ¿Por qué veis caras? Y si, eso es un café. Porque tenéis una zona del cerebro que se llama girofusiforme, que está harta de coger un patrón de dos ojos y una boca y decir, es una cara, es una cara, es una cara. ¿Ves una mancha? Pues es una cara. Ahora, automatizado, automatizado. ¿Qué pasa a un niño con tan dificultades para automatizar? No automatizo bien, te veo la cara y los ojos, sé que eres tú, pero extraes ya el significado de tu expresión. Tengo un poquito menos de margen de procesamiento. Tiene sentido, ¿no? Entonces, claro, si no hay derecho a que automatice, cosas como estas son más complejas, mucho más complejas, ¿vale? Entonces, lo visual va a costar. Va a costar que tengamos unos niños con atención visual adecuada y se va a confundir con ciertas cosas como atención conjunta. Porque atención conjunta no es un ente abstracto. Atenderás a algo, a un signo visual, ¿vale? O incluso a un signo verbal. Podemos caer… Aquí creo que es un poquito más peliagudo en el error de pensar que vamos a ver al principio mucha diferencia entre lo visual y lo verbal. Yo creo que esa diferencia aumenta mucho más con la edad. Sobre todo a nivel del lenguaje. Porque los inicios del lenguaje no son formales. Son de tono y de prosodia. Y la prosodia es muy hemisférica derecha también, ¿vale? Recordar que el procesamiento de la música también es muy hemisférico derecha, la tonalidad. Tal hecho explique que el lenguaje se adquiera más tarde. Simplemente porque el componente prosódico no nos va a ayudar a adquirirlo. Va a tardar más tiempo en empezar a adquirirse en una zona que es el inferior izquierdo, que técnicamente es funcionalmente adecuado, ¿vale? Se podría explicar que tengamos niños con un lenguaje formal correcto, pero sin una prosodia. Con mucho equipo para entender la prosodia. Y por eso ese hemisférico izquierdo va volado en el lenguaje formal, que es de lo que se encarga, pero el derecho no le aporta esa partecita prosódica. Ni para adquirirlo, ni para luego utilizarlo en el día a día. Es una hipótesis como otra cualquiera. ¿Vale? Entonces, claro, lo que nos diferencia esa atención conjunta deficitaria de otro tipo de trastornos es la intención comunicativa. Un niño con tan tiene intención por comunicarse. ¿Vale? Un niño con tan considera, como ha dicho anteriormente, que tenemos una mente distinta a la suya. O sea, que la información que yo tengo es diferente a la que tiene ahí. Tiene que preguntarme para saberla. Eso es lo que llamamos intención comunicativa. Quiero contarte, quiero que tú me cuentes. ¿Vale? Y vamos al lenguaje. Porque ya andamos, ya vemos con nuestras dificultades, pero tenemos que hablar. ¿Vale? Y siempre hablamos de un lenguaje superior. Pero, claro, es que también tenemos unas dificultades motóricas que van a afectar a la producción lingüística. Pero que, como el niño va a automatizar al final, va a conseguir adquirir ese lenguaje. ¿Es lógico esperar un retraso en un niño con tan? ¿Que aparezca un retraso y lo mete directamente en la cajita del TEL? Esto es, ha aparecido este signo, cajita tal. Tenemos niños que empiezan siendo TEA, se curan del TEA, se hacen TEL, se curan del TEL, se hacen TDH. Y tú, ¿vale? Y luego llegan a presidentes de Estados Unidos. Y tú, no puede ser. Algo está fallando. ¿Vale? Es verdad. Entonces, quiero decir que hay que ver que el neurodesarrollo es un proceso. ¿Vale? Y diferenciarlo del TEL, sobre todo, cuanto más avanzamos en la edad, es más fácil si entendemos a los criterios formales del lenguaje, vocabulario, gramática, fonología, cómo discriminan auditivamente los sonidos. Y lo diferenciamos de la comprensión profunda o coherencia central a nivel lingüístico, comprensión de significados más profundos. O el uso pragmático del mismo. ¿Vale? Esto que nos aleja del TEL nos acerca a Asperger. Pero habrá luego que separarlo de Asperger de alguna manera. ¿Vale? Pero hay que tener en cuenta que eso es muy diferente a lo que tenemos en un TEL. ¿Vale? Estos niños van a desarrollar su lenguaje sin estas características. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, evidentemente, va a afectar la interacción social. A un TEL le afecta no tener un lenguaje y a un TAM le afecta no ser capaz de comprender infecciones o significados de segundo orden. Pero es que todos los trastornos afectan a la interacción social. Habrá que ver el motivo y cómo lo asimila el niño. Porque no es lo mismo tener unas dificultades sin conciencia de que las tienes que ser muy consciente de que las tienes. Y estos niños y niñas son muy conscientes de que las tienen. Y de edades tempranitas. Así pues, hay un importante parecido con el Asperger en cuanto a que la prosodia está afectada. Pero el Asperger tiene una prosodia mucho más afectada todavía. Esto ya es un grado de cualidad. Es mucho más afectada esa prosodia. ¿Vale? Esto me lleva, y no es el tiempo que me quedará, seguro que poco, a la interacción social. ¿Vale? ¿Va bien? ¿Dos minutos? ¿Cinco? Venga, genial. Me da tiempo a dos chistes más. La idea es que la interacción social se ve reducida en niños con TAM. Sí, claro que sí. Con estas dificultades es normal. Que cuando teniendo interés te quites del medio. ¿Vale? Tú sabes que tienes dificultades y sueles esarte para atrás un poco. Sueles evitarlas. Pero es muy diferente cuando tú evitas una cosa porque sabes que no vas a tener un buen desempeño que cuando la evitas porque no tienes interés. No tienes intención comunicativa. Yo lo llamaría, en todo caso en el TAM, un desinterés adaptativo. Deja de interesarme porque me estoy adaptando a que no se me da bien y paso de malas situaciones. Sin embargo, en un TAM tenemos una falta de interés mucho mayor. ¿Vale? Y con causas diferentes de interpretación de estados mentales que no son los nuestros propios. Entonces, hay que disociar, por ejemplo, con el TDAH también. La interacción social en el TDAH se ve afectada. ¿Entienden las emociones del TAM y el TDAH? Sí. El TAM tiene dificultades para interpretarlas. Sí, sobre todo por via visual. Porque si le dices estoy enfadado, claro que no entiende. Pero un TDAH, ¿cómo está? Desatendiendo continuamente, ya le puedo decir 50 veces que están mal, que no entienden las emociones de ese momento. Simplemente está desconectado a la tarea. Al final, el resultado es el mismo. Con otros niños tienen rechazo. ¿Verdad? Es que llegan unos niños, se juntan y al final no se echan cuenta. Uno porque no acaba de comprender ciertas inflexiones y lo catalogan de raro. Y otro porque no hace otra cosa que despistarse, interrumpir y lo catalogan de raro. Aquí todos son raros. Pero las causas de que todos seamos raros, porque todos somos raros, son muy diferentes. Cada uno. Es verdad que el niño con TAM suele ser un poquito más consciente. Por esa parte de que el lóbulo frontal funciona un poquito mejor. Por lo tanto, lo internaliza más. También suele tener asociado muchas dificultades a nivel emocional. Así que hay que disociar este tipo de cosas. Igual que en Asperger, lo que estaba diciendo también. La presentación la dejaré en internet para que la veáis. Esa idea de que muchas veces el problema de interpretación emocional de Asperger no tiene que ver con la vía visual verbal tan diferenciado. Y sí, sin embargo, en el caso del TAM, donde es mucho más claro que hay dificultades de interpretación emocional de aspectos visuales, expresiones emocionales. El control atencional, evidentemente, puede estar afectado por muchas cosas. En el TAM. Y depende del estímulo. Como veis aquí, tenéis un ejemplo. Y es que, en realidad, la atención visual va a ser mucho más deficiente en los niños con TAM, pero la auditiva no. Y, sin embargo, en un TAM o en un TDAH, la atención en general va a estar más baja. Ambos acaban desconectando de las tareas. Ambos acaban siendo inatentos. Pero, si nos fijamos bien, los TAM son más inatentos, sobre todo con lo visual. Una pizarrita. Tú le dibujas a la pizarra y dice el niño, yo esto no lo entiendo, pues yo no miro. Me aburro, me sobrecarga. ¿Cuál es el diagnóstico desde fuera? Mira lo que se mueve, TDAH. Ahora que ver qué estamos procesando, ¿no? Digo, me pregunto, yo me pregunto eso. A lo mejor luego me confundo, ¿no? No sé. No entienden, hay que diferenciar entre no atender una cosa. Porque no ha procesado bien. Si mi charla fuera en japonés, la mitad de esta vez ya va a dar la vuelta o con el móvil, ¿vale? A tener una dificultad para centrarte en un estímulo y no los demás. ¿Qué es lo que pasa con el TDAH muchas veces o el TAM? Cualquier estímulo es relevante y me sobrecarga. Los TAM, los estímulos visuales son demasiado difíciles de procesar para mí y me sobrecargan. Luego no atiendo. Cosas diferentes, ¿vale? La gestión de la novedad, que siempre decimos que tenemos un problema en gestión de novedad en los niños con TAM. También lo tienen los TDAH muchas veces, como os he dicho, ¿vale? Aprender a cosas nuevas requiere sacar una idea global muchas veces de ella. Eso sobrecarga mucho el funcionamiento cerebral y de ello depende mucho el funcionamiento del hemisferio derecho. Lo que pasa es que no atender a la novedad no es una cosa solo del TAM. También es una cosa que nos encontramos en diferentes trastornos. Lo que pasa es que en el TDAH hay mucha dificultad para aprovechar el feedback de las cosas que ocurren a nivel frontal para entender que un fallo supone un cambio de conducta necesario, ¿vale? Y, sin embargo, cuando hablamos del TAM, tenemos dificultad para automatizar y, por tanto, no procesamos toda la información disponible, que es la dificultad, ¿vale? Por tanto, en ambos casos lo que vemos es que el nene no se organiza, pero las técnicas que utiliza para que se organiza son muy diferentes. De nuevo, diferencias entre trastornos, ¿vale? Y, normalmente, las familias tienden a compensar, como es normal, pero hay que intentar educarles a nivel psicológico o psicopedagógico, o hacer esa psicoeducación para que entiendan la dificultad o la diferencia entre una cosa y otra para cómo abordarlo. Ya voy finalizando. A nivel de flexibilidad, es verdad que se dice que los niños con TAM son niños relativamente rígidos en comparación con los niños que no tengan un TAM, pero es que la rigidez aparece por muchas cositas distintas. En el caso del Asperger, la rigidez, por lo menos, es mucho mayor, ¿vale? Al menos se define así. Y hay muchos más rituales, ¿vale? Y eso supone más limitación. Es una diferencia cualitativa, ¿vale? Pero un procesamiento diferente no es necesariamente peor. Si me pongo el ejemplo de los Savant, por ejemplo, este hombre que es capaz de, sobrevolando una ciudad, hacerte el dibujo entero de la ciudad, ¿vale? En dos minutos, ¿vale? O sea, es un procesamiento distinto, pero no es peor. O Kim Peek, que este es un hombre autista de Australia, que es capaz de leerse un libro en media hora, leyéndose una página con cada ojo. Y se acuerda de todo, ¿vale? Sí, no, este es el de Reimann, de la película Reimann. Procesa diferente, es peor. Para los libros está genial. Para sacarse un piro en una oposición está genial, ¿vale? Luego lo que pasa es que no es tan independiente en su día a día. Pero bueno, son ejemplos de que procesar diferente no es peor. Mozart creo que también procesaba diferente, ¿vale? El hecho de que un TAM procesa diferente no quiere decir que sea peor. El hecho de que sistematice ciertas cosas no quiere decir que sea peor. A lo mejor llegas a un experto en algo. Ya finalizando, ¿qué me queda nada? Poco más que decir. La rigidez, evidentemente, en el TAM es mucho más adaptativa. No quiero cosas nuevas porque me cargan. Y en el TDAH tienen a perseverar porque no tienen un feedback del entorno, ¿vale? Y por último, en los amenizajes, ¿vale? Solo deciros que es evidente que no van a leer de forma correcta o van a tener dificultades para leer, pero hay muchos motivos diferentes. Como digo, esto lo voy a dejar en internet para que lo veáis, pero evidentemente que un TAM no lea bien es diferente a que un TAM no lea bien. Son motivos distintos. Aunque el resultado, al final, es que vemos un problema de lectura. Por tanto, por finalizar, y dejo la distrafía también pasada, lo que me importa de esto es que lo hemos visto como árboles que crecen, ¿vale? Y la idea es que hay que entender que alguno de estos árboles tendrá su caminito hecho y generará un cerebro distinto. Y muchas veces esos cerebros se van a solapar. Lo que puede parecer un TAM puede compartir algo con Asperger o con TDAH o al revés. Por tanto, cada caso debe ser entendido de forma diferente aunque comparta un tronco común con otros trastornos. Y recordaros que esas etiquetas, al final, a mí no es que no me hagan falta, pero señalar lo que tienen no es decir qué etiqueta tienen. Nuestro objetivo es ayudar a entender qué necesitan y ayudarles para adaptarse mejor al mundo. Y, al final, que sean más felices, que eso se ha dicho antes. Ni más ni menos, ¿vale? No te vayas, Aarón. Yo creo que las familias nos vamos, por lo menos las familias, poquito a poco nos vamos reconociendo en todos los síntomas y en todo lo que nos van explicando y vamos diciendo ese es nuestro niño, ese es nuestro niño, ¿verdad? Aarón, mil gracias. ¿Tienes alguna… queréis que hagamos alguna pregunta? Sí, hay ahí, micrófono. ¿Alumnos? ¿No hay? ¿Padres, madres voluntarios? ¿Una señora ahí? Es que me he perdido algún otro cronómetro, no sabía qué tiempo llevaba. Digo, me ha pasado seguro. Hola, me ha encantado tu presentación, por el contenido y por la forma también, se agradece. Una curiosidad, el tema de la neuroimagen se utiliza en el diagnóstico o nos podría ayudar. Lo que pasa con la neuroimagen es que no es perfecta. Tenemos neuroimagen estructural para ver si falta un cacho cerebro, dicho mal y pronto. Tenemos neuroimagen funcional, claro, para ver si tenemos un funcionamiento anómalo que técnicamente tampoco va a aparecer y nos falta mucho por entender a lo mejor la conectividad que hay entre áreas, cómo se sincronizan. Al llamarlo neurodesarrollo lo llamamos como algo por descarte. Si no tenemos un marcador biológico, que mucha gente se queja de eso, no tenemos una etiología clara. Claro, la neuroimagen puede decirnos que hay unos quistes, que algo no funciona en ese cerebro y no sería un TAM como tal, aunque el perfil fuera el mismo. Ah, no, pero yo no me refiero a encontrar tumores o a encontrar masas o a encontrar tal, sino a ver el funcionamiento eléctrico, las pruebas estas de emisión de positrones y todo esto. La etiología sí podría ser algo compatible. Pero no se ha utilizado, ¿no? Pero no está todavía muy estructurado. Vale. Porque también en el tema del neurodesarrollo tenemos un problema, es que el cerebro es relativamente variable en su activación y, por lo tanto, establecer unos estándares en edades tempranas de desarrollo puede ser complicado. Una crisis biéptica la captas, pero cosas más finas, que no son crisis, que son más subclínicas, puede costar un poquito más encontrarlas. Vale. Bueno, ahí va. Gracias. ¿Alguna otra pregunta ahí? ¿Hay una? ¿Aquí? Uy, no hay preguntas, ¿no? No hay tiempo. Buenos días, gracias por tu aportación. Nos ha gustado muchísimo. Yo tengo una pregunta, no sé si directamente sería contigo, Aaron, o con Nerea, pero me causa curiosidad, no sé si realmente tiene la genética, aporta o hay estudios que tengan peso de genética en lo que es el diagnóstico del TAM o aún no se conoce. Yo utilizo el comodín de la genética, tiene mucho que vender todavía, evoluciona, ¿vale? Eso se dice siempre, igual que con Nerea Imagen, pero eso es lo que he comentado antes en Nerea. Hay muchos síndromes genéticos que cursan con perfiles cognitivos parecidos al TAM, el equifragio, como he dicho ya antes, y diferentes ya alteraciones de tipo genético que tienen relación. Encontrar un perfil puro de TAM a nivel genético a día de hoy no está descrito, ¿vale? Que no nos va a ver en un futuro. Bueno, a lo mejor en un futuro digamos un nivel tal de análisis que tenemos una genética específica de cada uno para saber cada detallito. A día de hoy no es una prueba determinante para captar el TAM. Vale, muchas gracias. ¿Tienes un micrófono? Espera, no, no se te oye. Solamente yo me dedico a enseñanza de lectoescritura en niños de 5 y 6 años, en un colegio en el que solo hago eso, veo diferentes grupos y solo hago eso. Y hay padres que cuando los niños tienen dificultades para el aprendizaje de la lectura recurren a optometristas. Y yo he visto, un tema un poco peliagudo, pero si estos niños tienen dificultad, es que yo tengo muchas dudas. Pero es verdad que hay veces que ves cambios y otros que no ven nada. ¿Puede tener que ver el tema de la percepción visual con ese entrenamiento? Yo no soy experto en optometría, ¿vale? Pero lo que sí más o menos conozco de optometría es que tiene relación con algunas alteraciones de la lectura, sin duda alguna por defectos de acomodación, por defectos en diferentes temas perceptivos visuales, más a nivel estructural sensorial, vamos a decirlo así. Una vez pasamos a la corteza es un poquito más complicado, sin un conocimiento cognitivo, entender que la causa de una lectura anómala se deba a algo que no es sensorial, pero sí a una percepción visual de rotación y demás. Entonces, tal vez la optometría, bajo mi punto de vista y sin criticar a ningún optometrista que esté por aquí, quede un poco en el límite de lo que es más sensorial que cortical. Yo puedo equivocarme y plantearme trabajar de una manera cognitiva una dificultad de acomodación y me voy a estampar y viceversa. Entonces, claro, la optometría no es que sea una técnica que no valga para nada, si no, no existiría. Lo que pasa es que, como todas las técnicas que hay, hay que saber delimitarlas. Igual que la neuropsicología no vale para todo. Si valiera para todo, ya ve tú, estábamos estudiando eso. Entonces, creo que puede ser útil, pero hay que saber discriminar cuándo sí y cuándo no, desde mi punto de vista. Exactamente, pero mi pregunta es, ¿está más indicada en este tipo de trastornos que en otras dificultades de aprendizaje o no hay…? Es que, claro, el problema de todo esto es que si tenemos un problema sensorial visual, es decir, no funciona bien, un defecto de acomodación puede generar un problema visoespacial a nivel cortical. Por tanto, ¿hasta qué punto, cuándo tiene que entrar esa persona, ese optometrista, y decir, oye, que esto le ha generado un problema de acomodación o viene de base? Creo que, a nivel de oftalmólogo, tienen que discriminar si la causa que vemos cognitiva tiene una base sensorial inicial o no. Punto de vista, como digo. Gracias. Podemos ir preguntando, porque como hay diferentes experiencias que se ha expulsado durante el día, podemos ir viendo las diferentes acciones, que dentro de las familias tenemos diferentes experiencias también. Sí, no quería meterme ni mucho menos, pasa que tengo malas experiencias, traumas y demás. Yo soy muy escéptica al respecto, pero es verdad que es la experiencia de la… ¿Puedes pasarle el micrófono a uno, señora? Me va a caer, me va a caer. Y ya son las últimas dos preguntas, que si no nos quedamos en café. Yo necesito un café. Ahí, al fondo. Buenos días, yo soy estudiante de pedagogía, vengo de la Universidad de Murcia y los tres, bueno, me llamo Rocío, los tres habéis hecho mucho hincapié a la hora de esas etiquetas erróneas que se hacen. Entonces, yo mi curiosidad es, ¿qué procedimiento es el que se sigue a la hora de tener que desetiquetar una etiqueta que hemos puesto para volver a etiquetarla? Porque entiendo que para eso hay que llevar un diagnóstico y un diagnóstico es imposible que se haga. Hay que dejar pasar un periodo de tiempo para volver a hacer un diagnóstico. Entiendo que ahí entra en juego la frustración de la familia, del niño, ¿no? Sí, para mí las cosas, cuando hablamos de diagnóstico, sobre todo en infantil o en personas mayores ya en envejecimiento, no puedes trabajar con una foto fija, porque esa foto fija es un punto de partida o un punto de llegada. Tienes que tener el punto de salida o el punto final. Por tanto, el poner etiquetas de forma relativamente rápida o precoz implica que eso va a estar en un informe de evolución que siempre va a aparecer ahí. Si yo he recibido un informe desde niño, cuando tienen ya diez años, que le pusieron un diagnóstico de TAC con tres y sigue apareciendo por ahí. Y tú dices, es un diagnóstico que ya ha evolucionado y que ya ha cambiado. Entonces, esta vez un poquito más de calma a la hora de intentar etiquetar, sobre todo cuando sabemos que hay muchas veces que hay signos que no indican o no llevan diez años de trastorno, que pueden llevar a otro tipo de evoluciones normales, ¿vale? Entonces, claro, por eso digo, no es que se trate de desetiquetar, se trata más bien de no ser demasiado rápidos etiquetando, bajo mi punto de vista, ¿eh? Bajo mi punto de vista. Significadas etiquetas que apagostan, pero es verdad que habría que tener un poquito más de mesura y… Claro que sería lo recomendable, pero sí que es verdad que se hacen esas etiquetas erróneas, porque yo ahora mismo estoy en mi periodo de práctica, y sí que es verdad que se hacen esas etiquetas erróneas, entonces creo que es muy difícil volver, pero claro, al final tienes que dar con la tecla de lo que es. Tienes que seguir viendo la evolución. El problema es que te hagas un etiquetaje a alguien que no te va a evolucionar, porque ahí se queda. Tienes que ver la evolución y ser flexible y plantear que esa etiqueta que ponen no es un sello indeleble, sino que puedes borrarlo o cambiarlo. Opinión. Muchas gracias. Hola. Bueno, darte las gracias por la ponencia, que nos ha encantado. Y yo lo que quería… Bueno, un poco en línea de lo que ha dicho la compañera, ya que el TAM no está en la DSM-5, a la hora de cuando evalúa a un niño, pues, ¿cómo lo refleja en el informe? ¿Hace la clasificación de la DSM-5 y por orden de…? ¿O lo va todo, no? ¿Aunque sea de forma cualitativa o cómo? Voy a derivar la pregunta, porque realmente creo que David tiene más conocimiento sobre cómo a nivel de comunidades autónomas, ¿no? Se puede… Pues, yo sé lo que yo hago en mi consulta o cómo intento solventar ese problema, pero creo que a lo mejor algo más general… La otra está trasera del tema, así que yo creo que es mejor que derivamos la pregunta. Vale, gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, ahí hay una y la última, ¿vale? No dejes preguntar más. Buenos días, Aarón. Gracias por la ponencia, muy motivadora, como siempre. Y, mira, me ha quedado una dudita de tu ponencia, que comentabas que las dificultades motóricas en el TAM pueden afectar a la prosodia, ¿no? Algo así entendido yo. Lo que he querido decir, porque siempre voy súper rápido, es que si tú tienes dificultades en la articulación verbal, en este caso a nivel bucofonatorio, ¿qué te va a ocurrir? El lenguaje es un bucle y al final tú cuando hablas te escuchas, tú tal cual escuchas cómo pronuncias. Entonces, eso puede retrasar la adquisición del lenguaje, puede afectarla. Evidentemente, hablamos de un defecto de automatización, por lo tanto, poco a poco se va a automatizar y se mejora la producción, pero vas a llevar una dificultad mayor en la articulación y, por lo tanto, en la parte cognitiva del lenguaje, resoluble a fin de cuentas porque las áreas del lenguaje no están técnicamente afectadas. Y como consecuencia la prosodia, entiendo, ¿no? Y la prosodia tiene mucha importancia en cómo escribimos el lenguaje. Al final nosotros, evolutivamente como especie, seguramente antes de hablar así, hacíamos un protolenguaje de medio canto con sonidos y medios sonidos verbales. Entonces, esa prosodia es necesaria para la adquisición del lenguaje, ese tipo de tonalidad. Hay idiomas que son más tonales, como el japonés que el nuestro, por ejemplo. Eso va a afectar que tú puedas integrar bien el lenguaje, pero no que no lo puedas adquirir de una forma mecánica. Por eso es lo que puede afectar y retrasar el desarrollo. De eso tendríamos hipótesis para haber que hacer unas cuantas. Gracias. El café lo menciona dos veces ya, Arón, y tres. Y él quiere un café, yo también quiero un café. Entonces, si os parece, nos lo hemos ganado y lo merecemos. A las 12 y 20 estaremos a la vuelta del café. El café está, la cafetería está saliendo a mano derecha. Os lo van a indicar los alumnos voluntarios. Gracias. Gracias. Gracias.